bienvenidos al paraíso costero que siempre has estado buscando hoy te quiero presentar un departamento en el edificio poseído de tres ornitorios y 164 metros cuadrados realmente desde cada rincón de este lugar lo que te puede brindar son increíbles vistas frente al mar también a la ciudad y por supuesto una abundante y luminosidad justamente por su diseño especial pero bien para las personas que nos están mirando desde canadá eeuu y parte de europa quiero llamar en estos momentos a mi ayudante en el idioma de inglés bienvenido thanks for having me that's right guys and girls as ambar said this is a three bedroom oceanfront gem three bedrooms two bathrooms to be exact she mentioned also 164 square meters equivalent to 1765 square feet enormous fully furnished turnkey ready to go double balcony you see the one behind us but from the principal bedroom another private balcony that will also show you in this video central air conditioner additional acs to keep you cool all year round as well as the laundry area should you choose to add a washer and dryer let's go for a tour vamos paso la sala y nos vamos al área del comedor con la cocina miren este comedor de seis puestos es increíble porque desde aquí mientras comes puedes ver el mar esto es magnífico en la cocina tenemos un espacio bastante amplio tenemos incluso vista al mar vista la ciudad con todos los electrodomésticos completamente nuevos acabados de primera vamos ok guys follow me down this amazingly long hallway well first we're gonna stop off at the principal bedroom look at those floor ceiling windows amazing plenty of closet space beautiful finishes all new furnishings by the way great for rentability and of course your own private balcony look at that view unbelievable ocean to city with a view of the port never gets old of course principal bedroom principal bathroom beautiful finishes you would never believe this place was built in 2015 amazing like new now i'll pass it off the amber so she can show you very next bedroom y bueno en el segundo dormitorio no se van a escapar de esta vista tan hermosa que tienen a la ciudad al mar al puerto incluso pueden ver desde aquí los pájaros volar de cerquita bueno este segundo dormitorio tiene suficiente espacio para closet y lo más importante que hay que mencionar también es de que el tercer dormitorio es igualito comparten un baño completo que tiene un zinc pero incluso al nuevo comprador tiene el espacio para construir un segundo zinc en el dimension before a laundry area should you add a stacked washer dryer unit perfectly space for that course third bedroom with city view and from your bed catch a little bit of that ocean view you have it my friends plenty of closet space as you mentioned before let's end it off with a nice long walk from the back of the apartment all the way to the front amber why don't you take us eso es correcto yo este es uno de los apartamentos más grandes que tiene el edificio poseidón realmente yo quiero terminar con esta vista espectacular con un balcón suficientemente grande para recibir a unas 10 o más personas totalmente valorado este apartamento por el dólar es una inversión con una experiencia inolvidable en ponen ecuador